¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni incertidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. La fe la muestra a aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor. Creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros, en Cristo Jesús.